Hola que tal, bueno pues hoy os traigo una review muy muy rápida de un kit de viaje que ha sacado King Cosmetic yo tengo un vídeo de King Cosmetic creo que de cuando empecé el canal que además no lo encontraba porque he estado echándole un vistacillo y el título que tenía no era muy específico así que no sé si lo habéis visto o no porque ya os digo que es bastante antiguo y no sé por qué pues dejé de utilizar sus productos y bueno pues he estado utilizando este kit de viaje que es el kit que ha sacado King Cosmetic de la línea King Essence Detox es simplemente un pack de viaje pero está súper súper bien así que os saco el vídeo para recomendarlo porque la verdad es que deja el pelo súper bien son mini tallas, voy a abrirlo para que le echéis un vistacillo que viene en este pack tan mono así como una especie de maletita y bueno pues qué productos viene, bueno pues viene un shampoo que trae 60 mililitros y bueno pues pone que tiene ácido antioxidante para cabello y cuero cabelludo yo la verdad es que una de las cosas que me ha gustado muchísimo de este producto es cómo deja el pelo yo ahora mismo no lo tengo recién limpio estoy así mirándome en la cámara porque digo bueno pues a ver cómo salgo porque normalmente hay que hacer como los anuncios no hablas de un shampoo pues el pelo súper limpio porque si no lo dejáis en comentarios pues yo no te lo veo tan bueno pues la verdad es que son mini tallas pero traen bastante cantidad así que si vais ahora con el tema de navidades para arriba, para abajo o queréis simplemente daros un caprichito en enero que no sea un súper capricho ya os dejo debajo el link donde podéis conseguir porque es un pack que no está nada caro y la verdad es que el pelo lo deja súper bien a mí por lo menos me ha encantado me estoy pensando en comprar de esta línea lo que es el tema de la mascarilla y el shampoo porque ya os digo que me ha encantado es insulfato y bueno pues a mí por lo menos me ha gustado mucho una de las cosas que tiene esta línea es que no huele prácticamente a nada que aunque lo veáis así rosita si ponéis un súper perfume o algo así no va a interferir con el olor la mascarilla bueno yo lo he usado un par de veces se me cae la veis ahí tiene así un tono rosa bueno ya veis un par de veces y cunde bastante además con muy pequeña con una pequeña cantidad de nada el pelo lo desenreda lo veis ahí tiene un rosa muy bonito bueno ya veis que con un par de veces y ya veis que me queda bastante con una cantidad muy muy pequeña tenéis para bueno ya veis como tengo yo el pelo para bastante y además tengo bastante cantidad para bastante pelo lo desenreda totalmente a mí me parece un producto maravilloso y y nada hay poco más que decir bueno y otro producto que viene es este botecito para pues eso para proteger el pelo y para darle un poco como de brillo yo este tipo de productos sí reconozco que utilizo un poquito menos porque aunque este no me ha dado sensación de que ensucie el pelo hay que controlarse mucho para no pasarse peando pero si os gusta un acabado así con mucho brillo y tal la verdad es que lo deja bastante bien bueno pues esta es la mini review del pack del kit de viaje de kit S y bueno pues a mí como me ha encantado pues no puedo hacer otra cosa que decir que le echéis por lo menos un vistazo os dejo como siempre el link debajo para que le echéis un vistacillo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau